Con la partida de pastel y la emisión de 10 millones de boletos conmemorativos por parte del sistema de transporte colectivo Metro, se celebró el 60 aniversario de la Torre Latinoamericana, el primer y mayor edificio en México con fachada de cristal. Vamos a revelar el boleto conmemorativo al 60 aniversario de la Torre Latinoamericana, es de una versión de 10 millones de boletos. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y autoridades del Centro Histórico también se unieron a este festejo al reconocer la importancia de este inmueble ícono de México. Felicidades a quienes dirigen esta gran emblema de la capital de la República y nos invitamos a seguir trabajando en forma unida, de la mano con el sector público para que juntos logremos consolidar a la ticla y sobre todo para beneficiar a la sociedad que es la que requiere de mayor empleo. A decir de los asistentes, la latinoamericana sigue siendo emblema de arquitectura y modernidad, ejemplo de lo que puede hacer la arquitectura mexicana, que ha trascendido en el ámbito internacional. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.